Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Y a poco nos dijeron que no lo lograría Y a poco nos tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo por salir Allá en todo derecho Es un día dije, voy a pasar este puentecito y se lloró ese día El Limonal Aquí vamos llegando, miren Aquí va a empezar la cabalgata De Hernán Acá andamos En el tequido Ojo de Agua Ya por acá está Se va a llegar Por acá vamos a ponerlo A ver, está el quinceañero ¿Qué ves? Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá Ahora sí que donde vayan a dar inicio Acá está el festejado Inicio de esta cabalgata Aquí está el festejado de Hernán Que muchas felicidades compadre Y pues ahora sí que Si traes un día de estas Chaparras es porque el pelo es de a caballo ¿Verdad? Y pues tenía que ser cabalgata Ya quinceañotes Ahorita vamos acá Se llama ¿Ojo de Agua? Ejido Ojo de Agua Ejido Ojo de Agua Aquí del Naranjo Salud y Potosí Pues acá ya hemos venido Acá por la concha Por acá entramos por la concha No sabía que era por estos rumbos Y contentos Contentos de estar por acá Pues ahora sí que Les mandamos saludos Ahora sí que a toda la gente Por ahí que es de estos rumbos Y pues ahora sí que a dar con la cabalgata Y ahorita seguir la misa Y posteriormente la comida Y luego el bailongo Con los dos primos Acá por acá tenemos Aquí en este que es de loiga Muy bien soy aquí Con el sobrino Mi sobrino Hernán Saludos para Pepe García Ya de Victoria Tamaulipas Aquí estamos viejo Vamos a empezar a la cabalgata Vamos a recibir toda la raza de a caballo Ahorita le vamos a empezar a cabalgata Ya dijo Ya dijo Y acá estamos Y arre porque se alcanza Saludos ahí para Chalino Vázquez Lola Martínez Lola Martínez Allá que están en Garland, Texas Saludos para allá Para Lupe Martínez Luis Martínez Mi sobrino que está en Garland Saludos viejón Aquí estamos Empezando Y este es su compa Cesta Marquez Junior Oiga Fernando Escobar Que están todos allá en Estados Unidos Andele pues Para los primos Para los dueños Allá que están en Houston Saludos raza Aquí estamos empezando Ya dijo compadito Ya dijo bueno Para los guerreros Allá también que están en Houston Primos viejos Oiga pues bastante familia Sí no Allá está toda la raza Ya dijo ya dijo compadre Pues mire por este lado ¿Quién está de este lado compadre? ¿De dónde vienen ustedes compadre? De aquí mismo Ya dijo ya dijo compadre Acá andamos Por raza de a caballo Hasta por allá también hay Raza de a caballo Pues compadito ya están tomando café bien temprano Café amargo ya compadre Café amargo ya compadre Ah bueno ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí también? ¿Qué son de los del cumpleañero? Amigos Es todo es todo Bueno mire pues acá Más raza de a caballo ¿De dónde vienen ustedes compadre? ¿De dónde vienen? ¿De aquí mismo? De ojo de agua De ojo de agua Es todo es todo compadre Pues a darle ahorita Aquí acompañando al festejado A Hernán ¿Eh? Ahí están los compadres también ¿Qué son ustedes del cumpleañero? Amigos Es todo es todo compadre Ahí están poniendo la de oro Mi compadre Y acá están damas Son damas Y acá miren más damas Acá están también Saludos saludos ¿Eh? Comparito Soy de Bayre en la foto también Aprovechando Amigos Y acá pues el festejado miren Mira compadre acá Ahí está Y no puede faltar el abrevadero Miren Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Dura cerveza Dura cerveza Ahí está la galera Ay pues Y para uno que anda crudo ¿Qué receta es? Pues una chéve ¿Verdad? El compadre Ahí le tocó Siempre andan muy sorrientes Los que van aquí ¿Verdad? ¿Qué deben de ser? ¿De dónde vienen? ¿Cómo ven ustedes? Uro gallos grandes Uro gallos Oye es lo que veníamos platicando ¿Estás cerquitos de aquí o qué? Estás cerquitos de aquí Jugando en la sierra Jajaja Jajaja ¿Sabes lo que veníamos platicando? Ya vamos a salir a gallo Veníamos jugando Pero sí Bueno pues sí Llegan dos manos de caballo Mira acá a este lado Vacas Hay becerritos ahí Que van haciendo Y bueno Hoy estamos en este momento Recorrido Con el padrino del video José José García Pepe de Vitoria Andile Vamos canijo Aquí está Ahí le mandamos saluditos A Pepe En qué parte está él En Garland En Garland Andile bueno Ya dijo pues órale Andile le mandamos saludos Y acá estamos Ahorita estamos grabando Y arriba Se alcanzan Vámonos ¿Cómo están amigos? Si querían mandar un saludo ¿Hasta dónde compañero? Hasta Cherman Ociel Ociel Hasta Cherman Hasta allá está el otro lado Ociel Muñoz O Cherman Un saludo ¿A quién más? ¿A quién más le mandamos saludos? A mi carna Que está en Garland ¿Y la Guape? Bueno Pues ahora sí que usted viene Estaba representando aquí Ahora sí que Con el muchacho A los 15 años Este Ahora sí que viene siendo ahí O sea También parte de Pues ahora sí De la familia Y pues Ya El muchacho 15 años Y por qué cabalgaste Es de a caballo El pelado Se le nota que es de caballo Y sabe manejar ahí También van las damas Mire Allá Ahorita Checamos una dama Que está por allá Está con los pies arriba Sabe que Trae caballo Mansito Son muchachas que están a montar A montar Y pues bueno Aquí andamos Desde Ojo de Agua Y les mandamos hasta allá De Estados Unidos Muchos saludos Nuevamente A mi compadre Hasta Gerland Garland Garland Ociel Ociel A Cherman A Cherman Por eso nunca pronuncio yo Me decía pronuncia Tú Si me revuelvo Todo El desmanado Hasta allá Mi compadre Es el saludito Acá estamos Ya a punto De arreglar La cabalgata Y ya Vamos Dile aquí Como dice el tío Aquí va apoyando La raza Acompañando A esta bonita Cabalgata Hernán Y acá Vamos a hacer A caballo Miren Agua 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 Miren 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 Ya empezó La cabalgata Los más alegres Son los que llevan La cheve Miren Aquí va la barra Sí Ahí está Aquí va la alegría Agárrala Agárrala Ahí está Esto Aquí empezamos La cabalgata Ahí va Más o menos Aquí viene Con el compañero Sí Pura gente Del ojo De agua Limonada Y concha Mi compadre Hablando Ahí viene Ahí viene la cabalgata Ahí viene la cabalgata Ahí viene la cabalgata Comisariado 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 Mira ahí va Un saludo para el carro Dile que le dé más espacio Pero bueno Ahorita que le dé más espacio Un saludo para Javián Ahí viene la cabalgata Salud para las damas Salud para el compañero Y para el rubio Para la vidraga Para el chapa Y para el chaco Nos vamos hasta Guatemala Salud para la Pateguala Salud para la Pateguala Salud para el Pateguala Salud para la Pateguala Salud para el ladrón Ejira pategual Hasta el Mane Salud para la Pateguala Saludos Saludos para la Pateguala Saludos para el ladrón Ya dijo como eres aquí aquí va Aquí va Te mandan muchos saludos Saludos para el ladrón Hasta la raza Saludos para el Salud para el ladrón Saludos para el ladrón Vamos ahí Bebe Ya viene otro Sonidos para el ladrón Rompen para los ladrón Pateguala Mani leven el caballo se acaban ante la sierra y ojos de agua salud para el naranjo vamos que se cae oye güey oye güey oye güey pues ahí pullo echando adentro los botes salud campeon salud rata salud patada rata que compañero tiene que abrir esta cabalgata y ahí nos caeré la cabalgata a ver el cabalgata eso saludo 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 que soy fiel aquí los muchachos van a acompañarlos quieren acompañarlos desde todo en cabalgatas todo pereza saludo es todo mire toda la raza acá de ojos de agua entonces se está juntando muchas racitas compadre mire vamos a ver si agarra esta interna eso es bueno eso es bueno acá va mi compadito acá va hernán y los que no van a caballo van en moto mire pero aunque no traigan caballo como quiera buenos para pistear mis compadres me decían jajaja jajaja nada para la serie compadre ya va mi compadre y yo lo voy a pasar ya va el botero ya va el botero vamos a ir a acelerar ven chicos de raza mira como viene para atrás esta también aaaay 40 y medio no para lo no para la muerta pero que es rara para ponerle billetes que nos ponen de la punta chicos de raza mira mire para atrás mire para atrás como se mira saludo saludo para la raza de Ojo de Agua saludo para la raza de Ojo de Agua a donde compadre saludo para el aranjo también saludo para todos los montoyas en Norte Carolina son los que están saludando por acá y mire ahorita vamos a levantar el drone vamos a levantar el drone aquí viene el festejado aquí viene Hernan con las damas y todos los hermanos de a caballo agradeciendo siempre a los hermanos de a caballo por engalanar son los que engalanan siempre las cabalgatas y pues acá vamos les dio Ojo de Agua Naranjo San Luis Potosí y a re por los alcanza Música 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 Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parrama Con amigos y la banda, si comparan las buenas rolas no bailan Así como lo hacen en mi rancho, vi que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es loca bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se pone esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar Como están amigos de espuelas y caballos ya estamos acá miren Ojo de agua de tierra nueva, acá en el Naranjo, José Luis Potosí 15 años de Hernán y pues ahí viene la cabalgata Estamos a levantar el dron, acá seguimos Mandamos saludos a toda la familia de Estados Unidos A todas las personas que hicieron posible que espuelas y caballos estuvieran por acá Muchísimas gracias, primera vez que estamos por aquí en Ojo de Agua Y vamos a darle, Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza ¡Amonos! Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna, humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle A su esposa ni se diga La respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros Junto para impulsarle Andi le he compuesto claro que si Aquí andamos Aquí hay todos los hermanos de a caballo mire acompañando a Hernán De parte de Jaime montó ya De parte de Jaime montó ya Tejas hay a Garland Texas mi hijo Aquí andamos Es todo es todo compadito es todo Saludos a toda la gente de la Unión Americana A todos los paisanos y bueno mire Ya llegamos aquí ahorita sigue la misa Saludos a los emperadores lo tengas Andi le aca esta la señora mire grabando Oh Policia A dejar a Hernán nos acompañamos Tengamos paciencia ahorita Nos vamos a atender Ya se hace mire aquí están Las damas eh Ya esta mire Acá esta el cumpleañero Tomando agua porque si Tuvo fuerte el solecito ¿De dónde vienes de aquí? De la raza de De la raza de Azteca Andi le aca ya dijo mire Aquí está cerca de gallos ah ¿Es para allá o que? Para allá de la sierra pasando la sierra están gallos grandes Pues aquí estamos y está la raza De la caballo estamos a descansar un ratito Ahorita sigue lo que viene siendo La como se llama Ve una foto Ve una foto Ve una foto Ve una foto Ahí está Ahí sale Ya Julio ven tantito Deja вот el carro tantito Abre y deja el otro y acá estamos vamos a dar acá va a ser la fiesta y va a ser la comida claro que sí claro que se envían los saludos ahí le mandamos saluditos hasta por allá acá acá están las muchachas mi compadre no se cansa de irte 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 bueno para andar repartiendo y anda todo lo que da este león verdadito y bueno ahorita seguimos grabando aquí estás que nos está grabando con esta usted dice que esta es la abuelita y saludos a todos mis hijos que están viendo y dile donde están sus hijos en Darla y en Houston y como se llaman vasillo yo estoy en Darla, Lola, Rupe, Fela, todos mis yernos, mis nietos, todos oigan pues están todos allá muchos tops que bueno y ya están viéndonos desde ahorita que bueno creo que sí creo que sí porque aquí va a ser la comida están todos los hermanos de a caballo ya los atendieron dieron agua de refrescos ahorita porque está bueno el solecito aunque estemos acá arriba de la sierra en la noche está fresco aquí oigan está fresco si y ahí va a ser lo que va a ser este ahí la comida y el baile también va a ser ahí si el baile no más dejan al quinceañero allá en la misa si y se vienen a comer todos claro que sí claro que sí y ya luego lo suben y me lo traen de vuelta para acá ah dile ya dijo ya dijo claro que sí claro que sí pues aquí está la abuelita del quinceañero y mire pues acá están los hermanos de a caballo ahorita una cabalgata que fue ahí entre las cañas ahora sí que acá andamos en el naranjo en la sierra aquí pegadito está Puyatula Tamaulipas también viene siendo el municipio de Tula y pues aquí andamos aquí andamos grabando mire damas de a caballo niños joven ahorita vamos a seguir todo para allá para arriba hasta arriba y acá andamos yo lo bendiga mucho y arre por se alcanza y vamos pues aquí estamos con la mamá de Hernán oiga pues ya se llegó el día bien chiquitillo ya crecía el muchacho oiga pues ahora sí que unas palabras que le quiere decir a su hijo en su día en sus quince años que muchas felicidades para mi hijo que le deseo muchas felicidades and dile pues a quien mandamos saludos por otras partes que no pudieron venir le mando saludos a mis hermanas que están en el otro lado a Lola, a Guadalupe, a Fela, a mi sobrino Luis y a mi hermano Vasil and dile pues bueno ahorita sigue lo que es la misa después va a ser aquí la comida sí aquí va a ser de este lado aquí viven ustedes sí aquí tienen la tienda ya tienen la casa y allá enfrente va a ser donde va a ser este pues la comida ahorita vamos a dar el primo gracias a Dios y posteriormente ya nos vamos verdad a lo que es la comida y el baile también va a ser aquí sí ah bueno con los dos primos que no han llegado ah todavía no llegan todavía no llegan ahorita pero aquí estamos ¿cómo se llama usted perdón? María Magdalena Martínez Martínez and dile pues bueno pues aquí estamos con la mamá y mire todos salimos de a caballo ahorita ya nos vamos a ir y arre por se alcanza sí claro que sí claro que sí ya nos vamos para la iglesia vamos a ver si agarra hasta luego miren nomás que chulada como se ve aquí a Andriles viene el tío dando agradeciendo a los cabalgantes por acompañar a su sobrino Dile pues le mandamos saludos a todos ellos que están ahí mencionando miren nomás está fuerte el sol aunque andamos acá en la sierra y andamos aquí en la sierra ojos de agua tierra nueva Naranjo San Luis Potosí aquí viene Hernán los hermanos de a caballo miren qué chulada por acá por aquí las cerquitas gallos grandes and dile aquí viene miren nomás qué chulada cabalgata acompañado bien escoltado mi compadre con las damas ahora es poder de a caballo 100% aquí venimos aquí venimos voy a montar un toro o qué dale 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 aquí es la misa aquí es la misa porque ya llegamos acá llegamos ahorita me pasa la chulada aquí parate y te... esta en Houston amigo and dile como para todos esta Houston suñigas guerreros suñigas guerreros allá para mis primos los guerreros el carnal los suñigas los dueños mis primos y allá para los Montoya para Rufino Montoya saludos aquí estamos este día celebrando los 15 años de Hernán Martínez and dile que estamos a los 15 años y me decía que venía diciendo agradeciendo ahorita a los cabalgantes oiga lo que estamos haciendo por parte del ingeniero me dijo que diera esas palabras muchas gracias por el acompañamiento ahorita le vamos a llevar a echar un mole and dile va a haber mole si va a haber mole asado que bueno que rico para dar gracias a dios primeramente y primeramente dios y al tardecito un bailecito con los dos primos hoy nomás a zapatearle a zapatearle ya dijo Pepe García con cuño ahí estamos aquí andamos bien puestos ya dijo miren aquí está la botota a la que le regaló puras de avestruz miren nomás ya está compadito ya está ahí estamos le mandamos saludos a todos los que están allá en Estados Unidos y toda la raza que acompañó como dice aquí el Pestal a todos ellos le mandamos saludos y aquí estamos y arre porque se alcanzan vámonos a todos ellos que aquí está cerca para los Sánchez aquí está atrás la luz la luz y la pila para los Sánchez para los Barrones para los Barrones para el Guerrero allá en la Florida and dile ya dijo nuestro Guerrero y quien viene por acá la abuelita ya se cambió mire que guapa ya ahí viene la abuelita del Quinceñero and dile está bien pues acá estamos ya llegamos aquí donde va a ser la misa ahorita vamos a dar gracias a Dios y posteriormente sigue nos vamos con la cabalgata hasta la comida va a haber mole, asado y todo bien rico acá andamos y arre porque se alcanzan vámonos con la comida con la comida con la comida con la comida no la comida y salen con la comida y la comida con la comida La Bailadora La Bailadora La Bailadora La Bailadora La Bailadora Vamos a alegrar a Dios, hermano, por la vida que Dios te ha concedido, por las bendiciones que has recibido a lo largo de ella, y por tu compromiso como Hijo de Dios que hoy también asumes en tu juventud. Vamos a comenzar nuestra celebración pidiendo perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Con un corazón arrepentido decimos juntos, yo confieso, yo confieso a Dios poderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y unición, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso leo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdona nuestros pecados y un día nos lleve con él a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, pedimos en acción de gracias por Hernán, por sus familiares y amigos, que el día de hoy lo acompañen en acción de gracias por sus quince años de vida. Oremos, a ti, Señor, que guías y proteges a tu iglesia, te rogamos que infundas en tus siervos el espíritu de sabiduría, de verdad y de paz, para que con todo el corazón conozcan lo que te agrada, y habiéndolo conocido, con todas sus fuerzas lo practiquen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. Amén. 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 Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron El Señor juzga al mundo con justicia El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar, juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud El Señor juzga al mundo con justicia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios Otros, para poner la prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina Y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda vagando por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallarlo dice Volveré a mi casa de donde salí Y al llegar la encuentra barrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores que él Y vienen a instalarse allí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntese un momento por favor Existe El demonio existe Y está buscando dañarnos La misión del demonio es confundirnos Venir a desestabilizarnos en nuestra vida Venir a que perdamos la paz Esa es la tarea del demonio A que nos alejemos de Dios Por eso Jesús consiente de todo ello Quiere dejar muy claro Cómo el poder de Satanás En nuestra vida Si lo tenemos cuidado Puede hacer muchos daños Muchos destrozos en nuestra vida Y de una manera muy sutil Se va metiendo en nuestra vida Y nos va proponiendo muchas cosas Incluso son agradables Nos van proponiendo cosas que Que son llamativas Cosas que nos hacen a nosotros también Perder y caer fácil en sus trampas Y hoy de una manera muy clara Lo expone precisamente de esta forma Jesús que venía a combatir el mal Y la gente estaba confundida Decía, no, él seguramente tiene un espíritu humano Y por eso hace esos milagros Hace esos Expulsa a esos demonios Porque él tiene un espíritu humano dentro de él Y dice, bueno O sea, si Dios actúa Y Dios obra Crean en Dios Pareciera como si tiene más poder el demonio que Dios Para vencer el mal Dios tiene poder Para venir a A alejarlo de nuestra vida Y les pone este ejemplo Sobre los espíritus malos Que en nuestra vida A veces pensamos que los pecados son ofensas a Dios Y no Dios odia el pecado No tanto porque sea la ofensa a Él Sino porque los pecados Nos quitan paz Fíjense, cuando cometemos una acción mala La conciencia no nos deja Algo que es muy claro Cuando eras niño, pequeñito, te bautizaron Y tú no eras consciente de las cosas Pero ella como un joven consciente Ya sabe distinguir el bien del mal Sabe distinguir lo que viene de Dios Y lo que no viene de Dios Y lo que viene de Dios Te tiene que dar paz y tranquilidad Lo que no Te trae confusión Te trae pérdida Del rumbo, del camino Y esa es la misión del demonio Por eso tú como un hijo de Dios Tienes que ser muy consciente Y muy responsable De tu vida de gracia De tu vida de oración De tu amistad con Jesús O sea que no porque ya seas un jovencito Y digan no, no, eso ya Yo no me acerco a Dios Yo ya tengo gente adulta, ¿no? Por el contrario Venir a misa, a comunicar Estar siempre cerca de Dios Y eso porque creemos que Dios tiene poder Para dejar el mal de nuestra vida Y con nuestras propias fuerzas No podemos Con nuestras propias fuerzas Nos caemos Y nos dejamos convencer Por el mal La gente que te estima Que te quiere Todos los buenos consejos Vienen de parte de Dios Tienes que escucharlos Tienes que ser muy responsable Porque muchos te van a ofrecer Muchos consejos Pero no hay gente que no te quiere Te van a ofrecer consejos En alguna invitación mala El demonio se mete Y si tú no tienes cuidado El espíritu malo Hace mucho destrozo En nuestra vida Entonces Déjate guiar por las cosas buenas Déjate guiar por la gente Que te quiere Déjate guiar por Dios Que eso es lo más importante Te aseguro que si te acercas A Dios Y permaneces unido a Él No te equivocarás Si te alejas de Dios A mí sí corres el riesgo De perderte De errar en tu camino Hoy pones su acción de gracias Por los 15 años Este es tu compromiso De ser un buen joven Un buen hijo Un buen discípulo de Dios Un buen hermano con todo Que ese sea tu compromiso Que ese sea tu única tarea En la iglesia Dentro de tu comunidad Vamos a hablar por ti Hernán Para que seas un joven Responsable Un joven De mucha fe O un joven Que siempre busques Esta amistad Con su hijo Vamos a ver lo que aquí Oh Dios Palabra santifica Todas las cosas Derrama tu bendición Sobre este hijo tuyo Hernán Dale sabiduría en su vida Dale fortaleza Para vencer el mal Ayuda en todas sus necesidades Dale salud en su cuerpo Y en su espíritu Que con su vida Te glorifique a ti Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Un aplauso a Hernán Díaz de hoy Pueden tomar asiento Vamos a presentar al señor El pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito tú Tú no lo dices Fruto de la tierra Y el trabajo De los hombres Representamos el vino Bendito sea 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 el vino el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todo-Poderoso. Dios misericordioso, mira los dones que te presentan tus hijos y consuele la gracia de tu luz para que comprendan lo que es recto a tus ojos y lo pongan en práctica con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, ya que condenado justamente el ordinista por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos que asociamos sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Que nos pueden hacerlo, sí. Santo eres, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la impulsión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. El Señor de gracia de Noé lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, 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 Señor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Cuando deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre de vida y el cáliz de salvación, Señor, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en acción de gracias por los quince años de vida de Hernán, por los familiares y amigos que el día de hoy lo acompañan en su acción de gracias. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, le hablamos a nuestro Padre diciendo juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase Señor, cantar en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los malos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, mira más bien la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra, consédele la paz y la unidad. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Como hermanos en Cristo, dense ahora un signo de paz. Amén. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita el pecado del mundo, y Dios somos nosotros, porque somos invitados al banquete del Señor. Señor, ya no se invita, que venga a mi casa, a la patria, a la patria, a la patria, a la patria. por el nacimo que torta el piñado, se convierte en ahora en adivino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en adivino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace de pares y el amor, los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el nacimo que torta el piñado, se convierte en ahora en adivino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en adivino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, Dios misericordioso, por los sacramentos recibidos, confirma a tus hijos en la verdad, y ayúdalos a buscar la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, felicidades Hernán por sus quince años de vida, que siga bendiciendo que en tu vida, y seas agradecido con Él, y con tu compromiso sobre todo, la acción de gracias siempre a Dios será un compromiso, entonces que ese compromiso que hoy renuevas en tus quince años, ya lo mantengas siempre presente, pedimos por ti, y pedimos para que vayas siempre también creciendo, no solamente en años, sino también en gracia, que vayas creciendo las virtudes, virtudes en santidad, Dios te bendiga en tu vida, junto a tu familia, tus amistades que me dio y te acompaño, y te son de gracias, unos aplausos para el hermano, Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaña siempre, Amén, hermanos, al vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos retirar en paz, que tengan todos buenas tardes, un fin de semana para todos, muchas gracias. Amén. Amén. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!